¿Qué onda amigos? El día de hoy acaba de salir el nuevo juego de Spider-Man 2, vamos a probarlo a ver qué tal está Y ahora sí, aquí estamos en el juego de Marvel Spider-Man 2 ¿Quién es esa? No sé, vamos a empezar Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y así empieza nuestra historia, está bien, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué inicio tan fuerte, eh? ¿Qué inicio tan fuerte? Y ya lo metió aquí a la cápsula de laboratorio Así empieza tal cual la historia Y esto fue en el pasado, ahora estamos en la actualidad Si se fijan, aquí está intentando como que entrar a la universidad Este es Morales, ¿no? Eh, milas moralillas Es Miles Morales Ando bastante simple, como se dan cuenta Es Miles Morales Y aquí llega, llega como un chavo, ¿no? Llega el primer día de clases y ¡ay, qué tal! Ahí llega, esta es la directora Peter, es Peter Es Peter Parker Una clase de física y la física es increíble Aquí sí se fijan, está Miles Quiere ir al baño Está bien Como que le cayó mal algo, ¿no? Fue al baño y nos va a explicar lo que es la física Este es el inicio, ¿eh? Es un inicio algo intenso Está saliendo polvo ¿Por qué está saliendo polvo? La verdad no sé Dividida entre el largo L De la línea sobre la cual actúa la fuerza ¿Alguien puede...? Yo... Necesito su ayuda Necesito su ayuda ¿Algo está pasándole? Necesita ir al baño, ¿eh? El señor Morales quiere ir al baño El señor Morales no sabe ir al baño Está pidiendo ayuda Seguro ¿Seguro? Pisas de nuevo la clase La gente se ríe Está bien, ¿eh? Está bien, aquí está pasando algo Miles, necesito este trabajo A veces me pregunto ¿Qué sería de mí Sin la chamba? ¡No tengo chamba! ¡Mejor ponte a chambear, huevón! Como que está pasando algo afuera ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver ¿Por qué hoy? Otra vez Otra vez Está bien, aquí es cuando se ponen sus trajes Uf Inicio épico, ¿eh? Empieza bastante épico Nos lanzamos por los aires Usamos la telaraña Y aquí pues Creo que controlar alguno de los dos No sé cuál a este Ok, a este Ok Uf La ciudad es muy bonita, ¿eh? Las gráficas son muy buenas Y Sí se mejoró bastante Por lo poco que acabo de ver ahorita Volveremos en un santiamén Que pudiera haciendo truquitos y así Es el inicio Es el inicio del hombre alaña ¿Puedes ir por las paredes? No, no, no Ok Ok, cuidado Hay que seguir a este de la policía Está pasando al parecer algo muy grave, ¿no? Porque incluso está yendo toda la policía De hecho, solo le hablan a Spiderman Cuando es algo muy grave Para las cosas más comunes y corrientes Cualquier persona lo resuelve Así que siempre que estés con Spiderman Es que está pasando algo, digamos Súper importante Vamos, vamos, vamos Ah, miren, ahí está Maybe Jane ¿Qué tal, Maybe? ¿Qué tal? Vamos a llegar aquí rápido al puente ¿Hay algo en el puente? Como un gas, ¿eh? Veo que hay como un gas horrible Se ve increíble O sea, la ciudad tiene como que mucha vida Veo que hay barcos Veo que hay coches aquí en el puente Van los bomberos Está increíble, ¿eh? Está increíble Quiero vencer a un enemigo, ¿eh? R2 para hacer propulsión Ok, vamos a hacer eso Ah, puedes ir saltando Eso es lo que podíamos hacer Te puedes agarrar de los helicópteros, ¿eh? Ok, vamos acá Llegamos Está sencillito Los controles están sencillitos hasta ahora Y la ciudad Vean, aquí la gente está corriendo, ¿eh? Está gigante el mapa, ¿eh? ¿Qué está pasando? Ah, ok, ok Lo esquivamos Nos lanzan como un camión En la cara Creo que lo encontramos Es como uno gigantesco Él, la verdad, no sé quién es Ah, ese Sandman Sandman se llama Ok, así esquivas ¿Ese Sandman? Está horrible este tipo, ¿eh? Está horrible Yo una vez soñé con alguien así, ¿eh? Se los prometo Oye, una vez tuve una pesadilla con alguien así Mis pesadillas se hicieron realidad En el juego de Spider-Man ¡Ah! Me metí un mazapanazo Está bien Es normal, es normal Ay, se está riendo de mí O sea, además es maldito Te hace el mal y se ríe Ok ¿Cómo le pego? Esquivar, esquivar Lo esquivé Ah, le puedes lanzar cosas Vamos a lanzarle cosas Ya, ahí le bajé vida Ok Ya vi cómo ganarle Es bastante sencillo Te va lanzando cosas Tienes que esquivarlas Y lanzárselas de regreso Bueno, no sé si es bastante sencillo Pero así es como le ganas Le agarras esto Y se lo lanzas Esquivamos hacia arriba Hay que agarrar una de estas cosas No pude Ah, no, así pude Ahí está Estoy bien, estoy bien Es parte del juego Que te dé más apanazos Le pegamos en la nariz Porraños Está bien, está bien ¿Qué estoy haciendo? Me agarró Es como un tipo todo gigante de arena Pero ¿por qué me aprietas? Ten algo de respeto Dice Si es enojado después de todos estos años, Marco Deberías probar el yoga Sí, Marco Métete al yoga Mi prima da clases Ah, me lanza Me lanza, eh Tranquilo, güey Rífate un pilates, bro Ok, L1, R2 ¿Cuál es R2? Ok, ok, ok Así como que muy rápido No es en Spider-Man Ah, sí, sí es rápido Ahí está Está súper enojado, eh Está enojado No desayuno Tranquilo, hermano Tienes que desayunar algo Aunque es un par Te noto molesto Ok, ok R2 para balancearte Cuidadito Aquí ya salvamos a uno Estaban aquí como que En la oficina chambeando, eh Mejor ponte a chambear, huevón Ja, ja, ja Si saben lo que es chambear Haz de cuenta Ellos estaban chambeando Ellos estaban chambeando, hermano Y aquí Mini Marcos, eh Mini Marcos Es este villano Como un científico loco Que le gusta hacer experimentos De arena, eh Le gustan los de arena Aquí lo golpeamos Tengo que admitirlo Mientras he estado jugando Esta misión Resulta que huele muy mal Creo que es este tipo Es este Hay que darle unos Unos apes Ahí está, ahora sí Ok Ok, nos están marcando La directora de la escuela Nos está marcando Espérate Nos están marcando, eh De la escuela ¿No ves que estoy salvando al mundo? Ok, aquí me quieren hacer Algo bien Bien sucio ¿Qué me quieren hacer? Me están manoleando Déjenme en paz Déjenme en paz Me están manoseando ¿Qué onda? Aquí ya me agarraron de su Ok L1 con X Simplemente presionamos L1 así L1 Oh, ok No sé qué hice Era L1 con cuadrado L1 con cuadrado Es como un poder que tienes Entonces ya entendí Puedes dar básicamente golpes Con este vas esquivando También puedes agarrar cosas Y lanzarlas Cuando te lanzan así esquivas Ok, puedes agarrar esto Y lanzárselo Está bien Ya le estamos agarrando El combate es bastante fluido El combate es bastante fluido También puedes activar esto Uff Es muy buen ataque ese Como que te pones algo En la espalda Y Sí, como unos picos Miren, aquí nos está observando Con sus ojos criticones Ok, cuidado Cuidado con ojos criticones Me agarró Me agarró con la mano Aquí ya me agarró, eh Y este es como El primer villano Al que te enfrentas ¿No? Al hombre de arena Ah, miren Aquí sale Siempre odie ese nombre ¿Estás enojado conmigo? Esto no tiene nada que ver contigo Esto no tiene nada que ver contigo Quiero ayudarte Está súper enojado Y ya nos tiene aquí atrapados, eh L1, R1 Ahí está Le echamos esto No sé qué es Ah, es agua, es agua Nadie está al piso Me vuelve a manosear ¿Por qué me manosea? ¿Por qué me manoseas, hombre de arena? Por favor No me manosees ¿A qué le doy? Hombre de arena Es un tipo feo Oh, maestro del karate Oh, un chico agresivo de arena Hombre de arena Oh, tipo bien feyote Eres agresivo Eres agresivo Y eres vil Ahí, güey Está bien Ahora sí hay que ganarle Vamos esquivando Está bien ¿Qué hice mal? No sé Ya vi Simplemente me puse aquí este modo Esquivamos con este botón Si podemos Presionamos aquí Triángulo Le saltamos con un poder Eso estuvo bien Eso estuvo bastante bien La verdad se ve bastante increíble el juego O sea, el cambio de ambiente me gustó ¿De dónde quedó? Dice, lastima Sandman Sí, sí, sí Es lo que quiero Ya le estoy dando R1 Le estoy dando R1 Ahí está Ya lo tenemos Hay que presionar cuadrado rápidamente para atacar Le estamos dando sus cachetadas ¿Alguien pidió agua? Creo que el hombre de arena quiere agua Hay que darle agua Ya lo tenemos, eh Está bastante dinámico el juego y el combate definitivamente Ahora estoy jugando con Miles, eh Estoy jugando ahora con Miles, creo Sí, cambiamos de Spider-Man Ahora estoy con Millas Moralillas Nos aventó hasta Nueva York Estamos aquí en Manhattan, eh Tráiganme algo de comer Perros Ah, ok, no, está bien Con cuidado, con cuidado Curarse Ya me curé Ya lo esquivé Ya lo esquivé, lo esquivé Ole Está muy molesto, eh No puedo hacer aquí gran cosa Ya, ya vi cómo ganarle Ya vi cómo ganarle Es irla aventando las cosas Básicamente Ahí está, ahí está Ahora sí, esta es nuestra oportunidad Tenía que salir eso Ahora sí Qué buena, no importa si toma un poco de arena Qué buena, eh Ya no le queda nada Ahí está Ahí está, ok Ahora sí, vamos esquivándolo Vamos esquivándolo Es bastante enfermo Cuidado Lo esquivé muchísimo Ese no lo vi Cuando se pone eso Es cuando tienes que hacer Como el movimiento esquivar, ¿no? Como eso blanco arriba de la cabeza Listo Ahí está, tanque de agua Le tenemos que aventar más agua Claro, como es de arena El agua es su debilidad Ahí está Ahora sí, vamos acá Todo bien, eh Ya está en malas condiciones Está en malas condiciones el enemigo Nos metemos a su boca Uy, qué rico huele Huele a taco de pastor Ah, y le echas todo el tanque de agua Y así le ganas Ah, aquí el hombre araña está volando Saca los juguetes nuevos A ver ¿Cuál? ¿Cuál es el juguete nuevo? Ah, este es el juguete nuevo Puedes volar Sí Sí, vuela Hombre araña Hombre araña Es volador Puede volar Alas araña La ciudad se ve increíble, eh O sea, estoy diciendo muchos chistes Pero está muy increíble el juego Está muy cool Alas araña Que puedes ir hacia arriba, sí Estoy volando hacia arriba Cuidado con esto Ole Está bien Según yo estoy yendo hacia arriba, ¿no? Así dice que vaya hacia... Ajá, así, así Ok La palanca hacia abajo Al parecer es hacia arriba Ahí está, la vuelvo a activar Tienes que calmarte, Marco Sí, hay que calmarlo Se puso muy malito, eh Como que no durmió bien A veces a mí me pasa, ¿no? No duermo bien Y me pongo tipo así El tipo de arena Es normal Tienes que dormir bien, hermano Ahí está Y... Lo sentamos El puño El puño de araña ¿Qué? Está bien Eso fue anticlimático Anticlimático Es muy poderoso Nos está bombardeando con todo ¿Quién es este? Ah, es Miles Ok, gracias Miles Gracias Miles Por ayudarme En estos momentos tan feos ¿Qué está pasando ahora? Ahí sabe Explotan Acabo de cambiar la cámara Para que veamos lo de arriba Que es como un movimiento Que tenemos que conseguir La barra esa de concentración Esa barra ustedes no la habían visto Porque ahí estaba mi cámara Pero básicamente, bueno Es tu vida Y abajo hay como algo Que es la concentración Y eso te permite hacer ataques Digamos, críticos Ahí está Vamos avanzando hacia él, eh Vamos avanzando hacia el Hombre de arena Mr. Sandman Hay que ir volando ahora Hay que ir volando Perfecto Por favor ya Ríndete ¿Cuántos golpes necesitas Para rendirte? Ya no tiene ojo No tiene nada Y me vuelve a ganar Siempre me gana Te dan a entender Que es súper poderoso Imposible de vencer Ahí, ahí Yo creo que este es el momento ¿No? Ahí estamos los dos Hay que usar este ataque especial Ok, es L1 más círculo Ahí está Ahora sí Creo que con ese Le ganamos Espero Caemos al agua Tengo arena en el culo Dice Y se va nadando Hasta aquí voy a dejar el video Espero que te haya gustado Dime si quieres continuar Viendo este juego en el canal Chancey suba más videos Por lo mientras Lo voy a estar transmitiendo En mi canal de Twitch El link está en la descripción Y ahora sí ya me voy Adiós